He oído en la montada La voz del arroyuelo Cuando levanta el cielo Su plácido rumor He oído en la espesura La cántiga del ave Cuando con su voz suave Bendice a su creador Mas eso es menos dulce Que el eco de tu nombre Cuando te invoca el hombre Con voz del corazón Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es Melodía Tu nombre es Bendición Tu nombre es el más dulce Bellísima María Tu nombre es Melodía Tu nombre es Bendición He oído en los susurros Del ave entre las flores Que cantan sus amores Con que cumplo sa voz He oído el eco vago Que eleva en la montaña La mística campana La mística campana Vocera de su Dios Mas eso es menos dulce Que el nombre de la bella Purísima María Consuelo del mortal Tu nombre es el más dulce Santísima María Tu nombre es Melodía Del coro celestial Del coro celestial Tu nombre es el más dulce Santísima María Tu nombre es Melodía Del coro celestial